¡Oh, que es frúzano! ¡Cholodroso pa'eri! ¡Ay, que es más! ¡Guitos cítro lémonos! ¡Sin Crete, fai, le, vete, ya! ¡Sin Crete, fai, le, vete, ya! ¡Y aintrosine a dama! ¡Y aintrosine a dama, ya! ¡Ma din ágda! ¡Ginontad! ¡O ponoz! ¡Y aintrosine a dama! ¡Sin Crete, fai, le, vete, ya! ¡Den es un pistoli! ¡De no es un pistoli ma, ¡i rízas! ¡Y du politismo! ¡¡Gia dentro de Europa! ¡Y aintrosine a dama!